Este viernes en punto de las 10 de la noche se cortará la circulación vial del cruce de las calles Juan Aldama y Nicolás Bravo del centro de Saltillo debido a una reparación en el sistema de agua potable que realizará la empresa Aguas de Saltillo. El cruce quedará cerrado hasta las primeras horas del próximo lunes. Por este motivo, la Dirección de Transporte Público Municipal anunció el cambio temporal de algunas rutas. La ruta 4A y 4B de Oriente a Poniente por Juárez hasta Hidalgo, Hidalgo al norte hasta Pérez Treviño y Pérez Treviño al poniente y toma su ruta normal. La 4A, 4B, 14, 18 directa, 18 colonias y 18 herradura por Aldama hasta Manuel Acuña, Manuel Acuña al sur hasta Ramos, Ramos Arispe al oriente y toma su ruta normal. También la ruta 2B, San Ángel y la 9 circularán de norte a sur por Manuel Acuña hasta Narciso Mendoza, Narciso Mendoza al poniente hasta Jicotencal, Jicotencal al norte hasta Pérez Treviño, Pérez Treviño al poniente hasta Obregón, Obregón sur hasta Ramos, Ramos Arispe al oriente y toma su ruta normal. También la ruta 10 de Poniente a Oriente por Aldama hasta Manuel Acuña, Manuel Acuña al sur hasta Ramos Arispe, Ramos Arispe al oriente hasta Allende, Allende al sur hasta Paxe desde La Peña y toma su ruta normal. La ruta 5B y periférico de norte a sur por Manuel Acuña hasta Narciso Mendoza, Narciso Mendoza al poniente hasta Jicotencal, Jicotencal al norte hasta Pérez Treviño, Pérez Treviño al poniente hasta Obregón, Obregón sur hasta Ramos Arispe, Ramos Arispe al oriente hasta Allende, Allende al sur hasta Praxedes de La Peña y toma su ruta normal. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.